Es un hecho, pero desafortunadamente usted sabe que vamos con tiempos de presupuesto. Estamos trabajando para este próximo ciclo escolar, poder estar ya comenzando a integrar psicólogos a las escuelas. Pero todo es un tema de presupuesto fin de cuentas. Sí, ya todos los programas federales, por fin, gracias a Dios, ya cumplieron sus tiempos de espera y ahorita ya están aterrizando los recursos y el tiempo completo ya estamos actualizados. ¿Y cómo cambios que hubo en los programas estaban esperando a las reglas de operación ya que salieron marzo-abril? ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en programas como tiempo completo tuvo un recorte de cerca de un 9.8%, pero bueno, ya es cuestión de negociación del gobierno del Estado con la Federación, el que se reintegre de una u otra manera. ¿Ya se les pagó a los maestros y por quincena? Sí, ya vamos pagándoles por quincena como de en sus tiempos, tiempo y forma. Gracias. Gracias. Gracias.